Con decoración a Tawalpa el Dr. Julio César Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, personalidad con méritos relevantes que ha prestado servicio a la provincia. En el ámbito nacional ha fortalecido los derechos ciudadanos y legislado de manera responsable. Ha velado por los derechos de varias organizaciones sociales y sindicales. En el campo académico ha demostrado su vocación permanente de formar a varias generaciones. Ha promovido el desarrollo profesional de quienes han cursado estudios en las carreras de las Universidades Central del Ecuador y Andina Simón Bolívar. El consejero provincial, abogado Gustavo Pareja Cisneros, entrega esta con decoración.